Aquí se planta un ranchero que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar Aquí se planta un ranchero Le canto al amor que quiero A esa que me sabe amar Para ella mi amor entero Se la doy sin vacilar Ay la 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 Ay la 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 Para ella mi amor entero Se la doy sin vacilar Enamor a la ranchera Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Enamorar a las rancheras Unas vietas y otras mueras Llaman toda la atención Cuando quieren día de veras Te entregan el corazón Ay la 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 Ay la 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 Cuando quieren día de veras Te entregan el corazón Es mi orgullo ser ranchero Para que lo he de negar Para que lo he de negar Es mi orgullo ser ranchero Siempre encargo mi sombrero Y mi reta del azar También soy un buen vaquero Para eso de manganear Ay la 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 También soy un buen vaquero Para eso de manganear Y la 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 Gracias.